¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo acusan de xenofobia o de racismo cuando son los extranjeros en Chile los que tienen que cumplir las mismas leyes que los chilenos? Ni más ni menos, las mismas. Obviamente estoy hablando de los inmigrantes legales, porque los inmigrantes ilegales deben ser expulsados. Que no quiepe duda, inmigrante ilegal debe ser expulsado, nada de que debe ser legalizado, no. Inmigrante que ingresa por pasos no habilitados debe ser expulsado y esa es mi opinión y no va a cambiar. Pero, si alguno de ustedes inmigrantes legales entran legalmente a Chile, igual no tienen, no son especiales. Son iguales en leyes y derechos y obligaciones que los chilenos. Comportarse de acuerdo a las costumbres de los chilenos, a las leyes de los chilenos y no exigir cosas que no les corresponden. Como este video que me parece impresentable. No hablen de xenofobia o de racismo porque estas actitudes los perjudican a ustedes mismos. Ustedes provocan, siempre digo que no son todos, siempre digo que no son todos, no hay que generalizar. Hay inmigrantes que vienen a hacer las cosas bien, que son tranquilos, que son piolas. Pero hay otros como esta persona, como esta señora, que solo, sola perdón, se tira la mala onda encima. Vean el video. España, y me lo canjean. ¿Qué es eso? A ver. Sí, yo le quería decir al presidente Bori, que desde que está en el gobierno, todo ha sido un caos. Duélale, le guste o no, y si quiere que me mande para mi país. Pero es la realidad. Todo aumentó a que hay un abuso con nosotros. Supuestamente, ¿verdad? Hay un convenio con nosotros porque los países nos ayudan. A nosotros los venezolanos, como supuestos refugiados. El dinero que les dan las organizaciones internacionales por recibir cantidad de venezolanos en masa. ¿Dónde está? Si aquí uno tiene que pagar por la cédula, cultas por renovar la cédula, documentación. ¿Cuál es el beneficio que nos dan en todos los países de América Latina? Yo no siento ningún beneficio. Siento un abuso con nosotros los venezolanos. Así que lo siento, pero el presidente Bori tiene que escuchar y todo su gabinete. Porque todo está caminando mal. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Yusemi Maldonado. RUG 27-029-012-4. Para que el presidente Bori lo tenga presente. Estoy gastando el abuso que han hecho conmigo en este país. En arriendo, en comida, en todo. En la explotación laboral cuando junto llegué. No puede ser. Entonces, ¿qué es el gobierno socialista? ¿Para qué? Si no hay ningún beneficio. Señora, yo entiendo su molestia de mi sacar las cosas del auto para llevárselas y ella no quiso. Sí, se le dieron todas las facilidades. Le ofrecimos sacar las cosas que tenía dentro del auto. No quiso. No, no quiso.